Muchas gracias, Hilda. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo de Software Group por invitarme a platicar sobre un tema que me gusta mucho y creo que hay mucho que hablar. Gracias a Pedro, gracias a Jonathan por el apoyo logístico. Y bueno, vamos a platicar durante los próximos minutos acerca de lo que son tres grandes, digamos, estrategias, tres grandes métodos, tres grandes metodologías, incluso se puede ver como tres grandes filosofías para desarrollar productos, productos digitales, productos interactivos digitales. Y el punto de partida aquí sobre el cual quisiera plantear la plática tiene que ver con, primero entender que estamos hablando de productos digitales que podría decirse son páginas web, son aplicaciones móviles, son kioscos, son aplicaciones empresariales. O sea, cualquier producto en el cual hay una interacción de un ser humano con un sistema que fue desarrollado por, por ejemplo, diseño de humanos para humanos. En ese sentido, de lo que vamos a hablar son de métodos, tres métodos específicos. Y asumo yo cierto conocimiento de ellos, aunque voy a dar muchas ideas que son tutoriales. Ideas tutoriales que pueden, pues, servir para entender algunos de los dilemas, de los asuntos, de los puntos de controversia que hay alrededor de la integración de estos tres métodos, ¿no? Entonces, no necesitas saber sobre Agile, no necesitas saber sobre Design Thinking, no necesitas saber sobre Lean. Te va a ayudar a entender algunos de estos dilemas mejor cuando, si sabes algo, y probablemente puedas tener una opinión respecto a esto. Y a los que no saben, a los que están apenas adentrando a este espacio y que seguramente van a tener en algún momento que tomar decisiones, les va a servir, creo que mucho, para poder arrancar. Y el tercer punto sobre el cual quisiera también, pues, partir, es que realmente no estamos hablando solamente de que la audiencia interesada en estos temas son ingenieros de software, ingenieros desarrolladores, gente de informática. En realidad, esas tres tendencias están entrando por diferentes puertas de las organizaciones y cualquier persona en una organización pública o privada podría estar enfrentando esta clase de pregunta. ¿Cuál es la prueba correcta? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cómo integro estos métodos? Entonces, voy a arrancar con contexto para poder entender de lo que estamos hablando. El punto de partida también es entender que las organizaciones modernas enfrentan grandes retos para el diseño y la creación de productos digitales. Retos que van desde qué tanto cambia la tecnología hoy en día, qué tanto cambian las herramientas para construir esa tecnología, qué tanto cambian la infraestructura, incluso los modelos para poder montar esa tecnología, para poder trabajar con ella. Y todos estos retos, incluidos incluso como yo, como organización, integro los recursos humanos, el talento humano para poder crear estos productos digitales, son retos que se enfrentan todos los días a las organizaciones pequeñas, medianas y grandes. Entre muchos retos que existen, uno de ellos es precisamente el que tiene que ver con los métodos para la creación de productos digitales. Entonces, pareciera, sin duda, que es uno de los más complejos, porque lo podemos ver, por ejemplo, con una opinión que pone Jeff Dotto, que ahorita vamos a criticar de él, de uno de sus clientes, donde le dice, bueno, nuestros equipos técnicos están aprendiendo métodos ágiles. Van y se capacitan en estos métodos, Scrum, Kanban, Spring Programming, etcétera, etcétera. Nuestros equipos de diseño de producto, o de producto, gestores de producto, están aprendiendo Lean, Lean Startup, Lean Management, o algunas otras metodologías. Y por otro lado, nuestros equipos de diseño, diseño de la experiencia, usuario, diseño gráfico, otro tipo de diseño, diseño de producto, están aprendiendo pensamiento de diseño, el así llamado design team. Y la gran pregunta que muchos se enfrentan es, bueno, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es el método que debería utilizar? Esto nos lleva a entender que el escenario que se plantea, como decía hace rato, no solamente afecta a los desarrolladores de software, de producto, afecta casi a cualquier persona que está en la organización tratando de hacer un esfuerzo de innovación, de creación de nuevos productos digitales, indirecta o directamente. Y en la puerta de los directores de la organización, de los CEOs, CTOs, CIOs y todos los demás, y algunos otros elementos como mercadotecnia, diseño de producto, atención al cliente, entran en esas puertas, pues estas tres tendencias, ¿no? Bueno, con estos nombres, son nombres, digamos, un poco diferentes, pero al final son puntos en los cuales uno se rasca la cabeza y dice, bueno, ¿cuál es el camino que debería de tomar? ¿Cuál es el camino que debería de hacer eso? Si siguiéramos el camino de ágiles y lo que proponen muchos equipos de ágiles, por ejemplo, los equipos de ingeniería, hablamos entonces de que hay diferentes contextos en los cuales los equipos van a estar trabajando. Si hablamos de Agile, de Lean, Design Thinking, cada equipo va a estar trabajando con diferentes enfoques. Por ejemplo, el equipo de ingeniería, decíamos, pues se va a encargar y va a tratar de generar código libre de errores en ciclos de entrega regulares. El equipo de Lean, por otra parte, va a estar tratando de hacer gestión de producto, interesados en administrar esto de manera eficiente, con calidad, con reducción de desperdicios, enfocado a experimentos y enfocado a generar esto que se llaman los MBTs, los productos mínimos viable. Y en contraste, el equipo de Design Thinking va a estar abogando por el usuario, por el usuario final, por el cliente final, para incluir a este usuario, a este cliente, a través de la validación, por un lado, del problema y la validación de las soluciones. Todo esto parecería tener lógica y todo esto parecería ser correcto y de alguna manera podría parecer que funcionaría. Sin embargo, la realidad, cada disciplina opera a través de un grupo distinto de ceremonias, de prácticas, de métodos y apunta a una idea diferente de lo que constituye el éxito. Lo que va a constituir el éxito para cada una de ellas y las métricas que se van a utilizar para eso. Son diferentes. Y esto resulta en que en muchos escenarios en los cuales estás combinando los tres, pues por ningún lado se ve la colaboración, por ningún lado se ve comprensión entre usuarios, entre diferentes disciplinas y la productividad que desean alcanzar. La gran pregunta es ¿por qué pudo haber sucedido esto? Y bueno, parte de la respuesta la vamos a plantear en esta plática y quisiera mencionar que en esta plática estoy basando las ideas de esta plática en un libro que acaba de publicar Jeff Goffel a principios de este año que se llama así, Lean vs. Agile vs. Design Thinking, What do you really need to know to build high-performance digital product teams? Y bueno, platicando con Jeff, estamos justo en este momento haciendo la traducción del texto al español. Esperamos que ya para junio, julio de este año ya se pueda encontrar ese texto en la tienda de Amazon. Y bueno, es el origen de esta plática, un poco estas conversaciones con Jeff, pero también un poco lo que sería el encuadrar esto dentro de lo que es el contexto latinoamericano. Entonces, la agenda para esta plática es por un lado explicar, dar una breve descripción de lo que es Agile en particular, apuntando hacia Scrum, hablar sobre Lean y en particular sobre Lean Startup, y hablar sobre Design Thinking como uno de los, digamos, pues de estos paraguas que pueden encerrar muchos de los conceptos alrededor del diseño de la experiencia del usuario, del diseño de la experiencia digital. Entonces, vamos entonces a hablar después de eso, de qué prácticas centrales puedo utilizar para integrar realmente esto y para poder tomar lo mejor de cada uno, y después poder entonces trabajar y mencionar algunos puntos de retos particulares en el contexto de Latinoamérica, y finalmente, pues, cómo podemos aprender más. Espero que esto sea bendicioso para todos y es una conversación de alguna manera que puede llevar mucho, mucho tiempo. Entonces, vamos a tratar de explicar a grandes líneas cada uno de estos approaches, cada una de estas disciplinas. Agile es un área, Agile es un área en la cual tenemos que ha respondido por mucho tiempo a la forma en la cual se diseñan sistemas, a la forma en la cual se diseñan las organizaciones, crean productos digitales, que en general tiene varios principios, pero uno quizás de los más importantes en el contexto de esta plática es valorar la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Los métodos ágiles surgieron como una respuesta ante la frustración causada por la incertidumbre. Una respuesta de métodos más tradicionales, modelos teóricos de cascada, que al final de cuentas llevaban a un tipo de relación muy diferente con el cliente. Una relación en la cual, sin duda, lo que debería de impulsarse era una negociación contractual versus una colaboración, el poco acercamiento que podía tener con los usuarios y básicamente con una intermediación con otros actores. En todo esto, el manifiesto Agile, que es algo que ustedes conocen y han leído, pone esos cimientos de cómo se debería de desarrollar el software y cómo deberían de crear ese producto digital. En una cáscara de nuez, lo que tendríamos es que para lidiar con la incertidumbre que genera el desarrollo de software a gran escala y a mediana escala, se trabaja en Agiles en ciclos cortos, se hacen desarrollos incrementales, se va liberando el producto de acuerdo al valor que le otorga al cliente, al usuario, al dueño del producto, y al final se hace algo que es muy importante, que es pausar al final del ciclo para reflexionar, para entender qué es lo que se ha logrado, qué es lo que se ha aprendido, con respecto primero que nada al producto y después al proceso de crear este producto. Agile, el enfoque Agile, Scrum en particular, sigue estos lineamientos y podemos ver que, digamos, es un enfoque que al final de cuentas intenta tratar de crear ese equilibrio. Sin embargo, hay varios retos. Y uno de los retos son las malas interpretaciones que se dan sobre Agile. Por ejemplo, el concepto de velocidad. El concepto de que a través de algunos esquemas que son muy buenos y que de hecho son, digamos, hacen la gran diferencia para el desarrollo de software moderno, como DevOps o Continuous Delivery, se enfatiza el hecho de la velocidad, lo cual se desea. Pero mucha gente malinterpreta esto y piensa que con Agiles se podría entonces tener ciclos de desarrollo donde la meta es básicamente reducir los tiempos. No lo que es y lo que muchos abogan como Rocks, por ejemplo, Rosalinda de Segunda Mano, una nota reciente, hablaba precisamente sobre eso, sobre el énfasis precisamente que debe estar en el valor que ponemos del software en la mano de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Por otro lado, el reto también está en la escala. Hay muchos retos de implementación a gran escala. Y Agile por sí mismo, como está planteado, por ejemplo, a nivel de Scrum, no necesariamente tiene una forma fácil de poder escalar. Hay otras metodologías como SAFE que pueden utilizarse para poder generar esos escalamientos, pero es uno de los grandes retos, y uno de los grandes retos es precisamente cómo trabajar en ambientes cuando esto va a escalar, cuando va a ser distribuido. Y el otro gran reto es esto de quién se sirve de quién. En cierta medida, Agiles, y en general los métodos Agiles, tratan de enfatizar un, digamos, centrarse un poco en las necesidades de los ingenieros, en lo que ellos necesitan, como el centro. Y al final de cuentas, no necesariamente se incluye de manera correcta a otros actores como gerentes de producto, diseño, marketing. No que no se contemplen, sino que simplemente incluso a veces los marcos pues no dan precisamente para eso. Por otro lado, tenemos las metodologías Lean, y en metodologías Lean lo que vamos a tener es una respuesta a esta pregunta, que sería, ¿deberíamos de construir o de construir este producto? O sea, antes de pensar en cómo debemos de construir algo, la pregunta es si deberíamos o no construirlo. Y Lean Startup en particular, que tiene sus orígenes en un libro de Eric Ruiz, Lean Startup, y en el trabajo que ha hecho el profesor Steve Blank en la Universidad de Stanford, en la Escuela de Negocios, precisamente dentro del contexto de emprendimiento, hablan mucho de crear una aproximación a lo que es la definición de un negocio, y de un negocio que podría estar en muchos casos basado en un producto, a través de pequeños experimentos, experimentos que me permitan poder asegurarme si más que puedo construir un producto, si debo de construirlo. Y si entonces debo de construir un producto, entonces la pregunta que sigue es, ¿podemos construir un modelo de negocio sostenible alrededor de esa idea? El modelo general de Lean Startup sigue un approach orientado hacia ciclos cortos, que son usados para experimentos, donde se prueban conductas y reacciones de clientes y de los usuarios. Si hay evidencia de que los clientes y usuarios necesitan la funcionalidad, y si pagarían por ella, entonces se da el siguiente paso. Alrededor de Lean Startup también hay muchos malentendidos, pero uno de ellos está relacionado precisamente con la idea de lo que es un MVP, un Minimal Viable Product, Producto Mínimo Viable. Que básicamente, de acuerdo a Lean Startup, sirve para contestar un par de preguntas. Primero, ¿qué es lo más importante que debemos aprender primero acerca de nuestro proyecto? Y segundo, ¿cuál es la menor cantidad de esfuerzo, la menor cantidad de trabajo que debemos hacer para aprender eso? Orientarnos primero a la curiosidad, a resolver la curiosidad de saber de algo y poder entonces dar un primer paso y definir nuestro experimento para resolver esa pregunta. Un MVP, entonces, es un intento de hacer el menor trabajo posible antes de comprometerse a construir de manera completa una característica o funcionalidad. Lean Startup, con este enfoque, también tiene varios retos. Uno de los retos, digamos, muy comunes, es que a veces se ve el MVP como la versión 1.0 de un producto. El MVP no es eso, el MVP no es esa versión 1.0, es un primer experimento y varios MVPs se construyen para poder resolver preguntas acerca de si la persona, los usuarios quisieran ese producto, pero no es el 1.0. Y en esos casos, muchas veces, en lugar de plantear esas dos preguntas que ponía hace un momento, la pregunta se transforma entre A, ¿cuál es el número, menor número de características con las que podemos salir y le vea el producto? O sea, ¿de qué manera puedo sacar la versión 1.0 con menor cantidad de características? Lo cual, en muchos casos, es un error. Por otro lado, uno de los grandes retos es que no hay continua experimentación. Cualquier experimentación del tipo que propone Lean Startup se hace en algunas ocasiones por error, al principio nada más, y solamente con una forma de validar que se va a ejecutar el plan como está escrito. O sea, no se ve esto como una continua experimentación que pudiera eventualmente llevarnos a ir aprendiendo gradualmente y refinar nuestra idea de producto. Y esto, digamos que de alguna manera se ha generado esto, un escenario de aislamiento también, porque muchas empresas, muchas organizaciones trabajando con Lean Startup han creado laboratorios de innovación, en los cuales, al final de cuentas, siguiendo la metodología, en algunos casos de manera exitosa, de manera exitosa, pero en algunos casos de manera aislada, se separa lo que es el pensamiento creativo de las capacidades reales de producción. Entonces, son algunos de los retos alrededor de Lean Startup. Y el tercer método, la tercera metodología, es Design Thinking. Aquí la pregunta que se trata de resolver es, ¿estamos realmente resolviendo un problema para un cliente real? ¿Estamos haciendo una diferencia en la vida de esas personas al resolver un problema? Design Thinking tiene su origen en, pues, varias, digamos, disciplinas que han centrado su atención en el usuario. Desde diseño centrado en el usuario, diseño centrado en la experiencia, lo que es llamado así el diseño centrado en el humano. Y Design Thinking, digamos, en el seno, por ejemplo, de la Universidad de Stanford, dentro de la Escuela de Diseño, ha visto las bases para poder definir este trabajo, para orientar, digamos, estrategias que permiten, entre otras cosas, tomar una perspectiva empática del cliente, para el cual estamos construyendo productos. Saber quién es mi cliente, qué necesita, cuáles son sus dolores, realmente, ¿cómo puedo yo aliviar estos dolores? Y a través de entender esas necesidades, diseñar productos que las atiendan y que, al final de cuentas, sean validados a través de varias sesiones. Las metodologías relacionadas con Design Thinking tienen que ver con procesos de empatía, con procesos de ubicar realmente cuál es el problema que estamos resolviendo, reenmarcar o enmarcar correctamente el problema. A partir de aquí, tener esquemas de ideación, que me generen un portafolio de ideas y, a través de eso, el poder generar prototipos que van a ser validados y van a ser probados con usuarios. La idea, entonces, es generar soluciones que no solamente satisfacen las necesidades, sino que son tecnológicamente posibles y, además, que son viables para el negocio que hay, digamos, un beneficio. Design Thinking tampoco está exento de retos. Y uno de los retos que se tiene es que, en el mejor de los casos, las sesiones de Design Thinking, estas de ideación y de investigación, ayudan a los equipos a construir un lenguaje compartido. Lo cual, de alguna manera, es muy bueno. Y un sentido común de propósito para el futuro del proyecto, se genera esta empatía. Pero, en el peor de los casos, lo que se genera es una actitud negativa en contra de ellas, porque se les considera como pérdida de tiempo, porque no se ve el valor y no se conecta el valor de estos esfuerzos para poder definir qué es lo que vamos a escribir en código. La mayoría de los equipos, al fallar y no lograr estas epifanías durante primeras sesiones de videoideas, pues, el problema es que rara vez implementan las técnicas de Design Thinking durante todo el ciclo de videoidea del proyecto. Y, entonces, es aquí donde se ven estas grandes preguntas de dónde entra diseño dentro de Agile, dónde entra diseño dentro de Lean, cuando, en realidad, lo que estamos ahorita, incluso con estas cinco ideas presentando, es que hay una integración de raíz entre todas ellas. Y, pues, la pregunta, entonces, es, bueno, ¿y qué proceso es correcto? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Por dónde nos vamos? No voy a abogar por ninguna de las tres, porque a las tres les tengo particular respeto, admiración, y creo que las tres, en realidad, aportan muchísimo. Lo que voy a abogar es por algo en el cual, básicamente, vamos a tratar de entender de una manera mucho más seria cada una de ellas, y tratar, entonces, de generar un método que nos ayude a poder integrarlas de acuerdo a nuestro contexto. Nuestro trabajo, entonces, consiste en un proceso de identificación, de escoger los elementos específicos de cada práctica que se van a acoplar mejor a tu organización, a tu equipo y a los propósitos del producto que estás diseñando. No hay un método, y no sugeriría en ningún momento que hay uno que integre todo, sino que, más bien, hay una serie de prácticas que se pueden integrar y que se puede, entonces, construir el método adecuado. Vamos, entonces, a platicar sobre esas prácticas. Las prácticas que pongo en la mesa de todos ustedes son ocho, ocho prácticas que, de alguna manera, toman elementos de cada una de ellas, y que, bueno, van a ser guía para los siguientes minutos. Bien, la primera práctica tiene que ver con trabajos en ciclos cortos. El software y las personas somos complejos y somos impredecidos, ¿no? Es muy difícil el poder firmar con sangre, el poder hacer de manera definitiva qué es lo que va a hacer la funcionalidad final de un producto del software. Es muy difícil establecer esos contratos. Entonces, tenemos que enfocarnos en ciclos cortos, ciclos cortos que, de alguna manera, están apoyados en todas las metodologías por un concepto que es el dominio guiado. El dominio guiado es un concepto que viene de psicología de un psicólogo que se llama Albert Bandura, que ha trabajado mucho tiempo por trabajando, ayudando a personas a controlar ciertas cosas, como, por ejemplo, fobias. Y lo que muestra Albert Bandura y lo que se muestra en esquemas de creatividad y en otras disciplinas, es que, básicamente, los ciclos cortos, lo que nos ayudan, es ir creando una confianza en nosotros como personas y en nosotros, en nuestros equipos, de que vamos dominando, de que a través de un proceso guiado vamos teniendo control sobre el proceso creativo, el proceso de generación de creatividad. Y por eso es que Agiles incluye ciclos cortos, por eso es que Design Thinking incluye ciclos creativos, y por eso es que Lean habla de experimentos, de esos experimentos controlados. Porque lo que queremos es, básicamente, reducir riesgos. Reducir riesgos implicarían construir grandes compromisos, grandes proyectos de principio, pensados de un principio, en lugar de irlos armando de manera incremental. Y, bueno, esto, reducimos los riesgos tomando pequeños pasos, pequeños experimentos. Debemos, entonces, pensar en introducir en ciclos cortos pequeños experimentos, no solamente pensando en, bueno, entonces vamos a hacer sprints. No es necesariamente solamente eso, sino también hablamos de ciclos cortos cuando pensamos en cómo es que vamos introduciendo prácticas que podrían, primero, ser vistas como experimentos en proceso, ver sus cambios permanentes. ¿Cómo introducimos algo, por ejemplo, como un Stand-Up Meeting? Una reunión, digamos, todos de pie. Pues no como, ahora lo vamos a hacer de aquí en adelante, en los próximos 5 o 10 años lo vamos a seguir haciendo, sino como vamos a hacer el experimento de llegar todos a una misma hora, todos vamos a responder tres preguntas y vamos, entonces, a poder ver si esto funciona o no. Hacer suficiente tiempo de experimentación y después reflexionar acerca del valor que lo estamos haciendo. Lo mismo puede aplicar con investigación de usuarios. Yo lo he hecho muchas veces con clientes, con personas que piden apoyo. cuando, por ejemplo, llevamos a los usuarios a poder hacer trabajo de campo, un poco para poder involucrarse y para poder saber qué es lo que pasa en el contexto real. Y aquí la meta, entonces, es lograr que los equipos tengan contacto directo con los clientes, que sepan la experiencia, llevarlos al campo, a la sala de boletos, a la experiencia donde se está experimentando. Y eso, entonces, ayuda mucho a generar una práctica. Insistiendo, vamos a hacerlo como un experimento y vamos a ver cómo funciona. Un segundo práctica que es importante considerar es el aspecto de retrospectivas regulares. Las reuniones de retrospectiva son el corazón de la mejora continua. No hay nada más fundamental y que puede impactar más a un equipo de desarrollo de producto que las reuniones de retrospectiva. Reuniones en las cuales podemos nosotros como personas o como individuos, simplemente cuestionarnos qué fue lo que hicimos y por qué hicimos lo que hicimos y si podemos mejorar en lo que hicimos. Evidentemente, estas reuniones y estos ejercicios, por las prisas con las cuales se hacen las cosas, en lo personal, en lo profesional, simplemente no damos el tiempo. Pero tenemos que darlo precisamente porque el valor de hacer esos ejercicios, ya sea ejercicios después de un ciclo o ejercicios después de que finalice un proyecto, que en ocasiones se llama lo post-mortem. Estos ejercicios dan un gran valor al equipo para entender cómo mejorar. Muchos equipos, desafortunadamente, sobre todo los que llevan ágiles de Scrum, dicen practicar esta reunión de retrospectiva de forma regular, sin embargo, no siempre se hace. Tienen que diseñarse y en muchas ocasiones los practicantes de esto, lo que concluyen es que, bueno, hay formas de ajustarlas. Por ejemplo, las retrospectivas pueden ser un tanto difíciles, a veces se ventilan demasiadas cosas. Entonces, a veces, por ejemplo, en el esquema de Scrum, se separa el Scrum Master de los desarrolladores para entonces que ellos tengan su esfuerzo de retrospectiva y después ya se integra al esfuerzo de retrospectiva para entonces poder tener un diálogo de lo que los desarrolladores discutieron y después hablar con ya como equipo completo. La idea en todo esto es que al final de cada sprint, por ejemplo, alentar a los equipos a reunirse por una hora, revisar qué fue lo que funcionó bien durante ese ciclo, qué no funcionó bien y comprometerse a mejorar una o dos cosas claves cada vez. Esto después de cada ciclo se puede hacer y se puede hacer al finalizar los ciclos. El tercer punto tiene que ver con los usuarios en el centro de todo y Agile, Lean y Design Thinking, todos se ponen la bandera, todos echan porras y todos dicen y proclaman a gran voz la supremacía del consumidor en todas sus actividades. La gran pregunta es si esto en realidad sucede, ¿no? En realidad si esto se da y si esto no es nada más leap service, ¿no? Simplemente es decirlo de viento para afuera, pero en realidad no es lo que se da. Cada metodología y ese es el problema, cada metodología ofrece una definición diferente con respecto a quién es el usuario. Por ejemplo, en Agile, en particular en Scrum, tenemos este gran reto de que se confunde muchas veces el rol y la participación del product owner, el dueño del producto. Siendo que no es el usuario final, puede ser un muy buen mediador y puede ser un muy buen investigador de la experiencia del usuario final, pero definitivamente no es el usuario final. El punto central para distinguir todo esto es simplemente preguntarse si ellos están utilizando el producto. Si no están utilizando el producto, entonces simplemente no son los usuarios. Y tenemos que centrar hacia los usuarios la práctica. Si estás batallando entonces para encontrar alineación en el equipo, para enfocarte a entregar valor al usuario, es importante resolver tres preguntas de manera regular y estos errores. Bien, hablamos que tenemos que resolver tres preguntas si queremos saber si realmente estamos poniendo al usuario en el centro de todo, ¿no? Una de ellas es preguntarnos si estamos entregando algo que es importante y de valor para los usuarios. Tenemos que descubrir si en nuestra definición de quién es el usuario hemos identificado cuáles son las metas que este usuario trata de alcanzar a través de nuestro sistema interactivo digital. Esto, digamos, por ejemplo, técnicas como el uso de la técnica de personas es muy bueno porque me ayuda precisamente a definir quiénes son mis usuarios a través de estos arquetipos en los cuales estoy señalando cuáles son los objetivos y las necesidades específicas del usuario. Si no tengo yo esa meta ni no oriento mis diseños a esas metas no voy a poder saber si realmente estoy otorgando valor a los usuarios. Entonces, tengo que preguntarme eso. ¿Conozco primero los objetivos del usuario? ¿Cómo puedo otorgarle valor a través de alcanzar esos objetivos? Y si realmente los estoy entregando. Por otro lado, tengo que saber y es una segunda pregunta es ¿cómo investigamos sobre el valor que damos a los usuarios? ¿Estamos realmente investigando? ¿Estamos haciendo un análisis solamente de la conducta del usuario? ¿Dónde se atora el usuario? A través de analíticas, por ejemplo. ¿O realmente estoy tratando de investigar si realmente le doy valor al usuario y cómo lo hago? ¿Qué clase de métodos utilizo para eso? Y al final de cuentas, una vez determinado el valor, pues tengo que preguntarme cómo eso impacta a la selección que yo hago, por ejemplo, de items, de elementos, de user stories, de funcionalidad, de un product backlog, de una lista de elementos que yo voy a desarrollar y que los paso a un ciclo, que puede ser un sprint, y cómo es que esa selección en mucho tiene que ver con haber establecido una prioridad. Ya sea un Product Owner que me está dando o venido producto que me está dando esa valoración, pero que el Product Owner de alguna manera ha hecho el esfuerzo de poder identificar esa prioridad. Un cuarto punto tiene que ver con tres palabras, ir, observar y adaptar. Ir de manera regular a donde se hace el software, hablar con los equipos y preguntar cómo van las cosas, qué está funcionando bien y en qué podrían estar estancados. Necesitamos entonces conocer cómo está haciendo las cosas como gerentes o como supervisores o simplemente como peers, como pares, tenemos que ver cuál es el estado de las cosas en el lugar. Y buscar patrones en prácticas que están dando buenos resultados, independientemente de si vienen de Agile Lean o Design Thinking o de cualquier otra disciplina. La idea es amplificarlos, explotarlos, diseñar entonces el mejor esquema a través de la identificación de patrones en prácticas. No hay que rechazar patrones de prácticas exitosas simplemente porque no encuadran perfectamente con esas recetas definidas por una metodología, sino hay que ser de alguna manera abiertos y flexibles para poder ajustar la mejor manera de adaptarnos a lo que nosotros vemos que está funcionando. Tenemos que, como quinto, crear un mejor balance entre descubrir y construir. Frecuentemente, el trabajo de descubrir qué es lo que debe ser el producto se percibe como una barrera para generar el código de ese producto. Se piensa que los esfuerzos de hacer investigación son una pérdida de tiempo y me cuesta trabajo decirlo, pero lo he visto y lo hemos visto muchos. En ocasiones sí se tiene razón. En ocasiones son una pérdida de tiempo porque no se están enfocando a conectar esos esfuerzos con realmente los aspectos que son poco claros en cuanto a qué es lo que hay que implementar. O sea, no se hace investigación de usuarios, no se hacen estudios de campo, no se hacen entrevistas, no se hace cualquier esfuerzo de investigación de usuarios simplemente por hacerlo e independientemente de lo que es el esfuerzo de construcción. Se deben ligar ambas cosas y se debe seleccionar el método de acuerdo a lo que se está tratando de investigar. A lo que vamos es que tenemos que descubrir a través de implicar el riesgo, el riesgo de no saber, el riesgo de que algo que tengo yo en esta lista de items, de user stories en un backlog, pudiera caer de valor para el usuario y para el negocio. Y es ahí donde está la investigación. La investigación de usuarios se da en el contexto de descubrir esos puntos que ameritan riesgo y se establece prioridad a partir del riesgo. Estamos hablando precisamente de que esos esfuerzos de investigación de usuarios van a hacerse a través de percibir el riesgo, el riesgo percibido. Y aquellos artículos, aquellos elementos de mi product backlog, aquella funcionalidad que tenga alto riesgo y que sea de alto valor son los únicos que deben de ser puntos de interés para esfuerzos de descubrimiento de productos. El sexto elemento a mencionar es que debemos de hacer menos. La idea de hacer menos pero más frecuente investigación básicamente surge de poder entender que hacer investigación de usuarios implica que el propósito va a indicar la herramienta y el esfuerzo. Tenemos que establecer un propósito para el propósito de investigación porque si no de otra manera se puede interpretar como solamente una pérdida de tiempo. La mejor práctica es hacerlo menos con más frecuencia o sea básicamente lo que necesitamos es entender cuál es el esfuerzo que debemos de hacer y hasta dónde debemos de llevarlo. Por ejemplo investigación con usuarios podríamos en lugar de probar con 12 personas con un gran número de personas una interfaz de usabilidad pues bien podríamos probar con tres como lo sugieren autores como Steve Kroc por ejemplo y se podría hacer una prueba de usabilidad en la cual aprendemos de esto y después hacemos otra prueba y otra prueba en cada uno de los sitios. La idea creo que es más importante es que la gente que participa tanto en la recepción de resultados de investigación como en algunos casos en lo que sería también el poder entender lo que se va a hacer debe de ver esto desde el punto de vista de un costo reducido y un compromiso reducido en participar. Por ejemplo si estamos pidiendo a los usuarios que vengan y observen una prueba de usabilidad en un laboratorio pedirles que vengan durante tres días o que vayan a hacer junto con nosotros entrevistas durante una semana no tiene sentido en absoluto. Debemos entonces tratar de generar un escenario en el cual las personas van a poder participar y van a poder hacerlo de acuerdo a sus limitaciones de tiempo. Más importante que todo es precisamente cómo difundes tus hallazgos y cómo de alguna manera los vas comunicando a todos los stakeholders a todas las personas que están relacionadas después de la prueba poder difundir esta información y mostrar el valor de haber hecho lo que se hizo. Un séptimo y penúltimo aspecto y práctica es en un equipo balanceado. Un síntoma de tener problemas es que los equipos una vez capacitados continúan trabajando en silos continúan trabajando de manera separada. Hay que reconsiderar cómo asignamos gente a los proyectos y la unidad atómica para la realización de cualquier proyecto en su expresión básica debe incluir a diseñadores a ingenieros de software y a gerentes de producto. Equipos balanceados escogen las mejores partes de Lean de Agile y Design Thinking y lo aplican como sea necesario en una estrecha colaboración. El último punto a mencionar es la revisión de incentivos. Dependiendo de qué incentivos es lo que vas a obtener. Si incentivas velocidad los equipos trabajarán para liberar más funcionalidad por entrega. Si incentivas aprendizaje los equipos crearán mejores procedimientos para descubrimiento de productos. Debemos de ver cómo cambiar la organización para fomentar colaboración y aprendizaje y bueno que los empleados las personas las gentes que trabajan en la organización sean evaluados con respecto a su eficacia en la colaboración la habilidad de crear oportunidades de aprendizaje continuo en el trabajo. Y esos incentivos pues así que son determinantes para cualquier operación de cualquier esquema son fundamentales en lo que es la integración de disciplinas como Design, Sinti, y GTI. En resumen y de acuerdo a los siete aspectos, ocho aspectos que vimos que básicamente es trabajar en sitios cortos, tener retrospectivas regulares, poner al usuario en el centro, observar lo que está pasando en el sitio, un balance entre descubrir y construir a partir del riesgo y hacer una investigación mucho más estratégica generando equipos balanceados y revisando incentivos. Es que lo que nos lleva a todo esto es pensar que al final en resumen a nuestros clientes, a nuestros usuarios no les importa si practicas Agile o Lean o Design. Lo que les importa son buenos productos y servicios que de forma efectiva resuelvan sus problemas. Una última cosa y bueno, sé que estamos sobre tiempo pero básicamente voy a ir nada más a hacer, a resaltar algunos aspectos particulares al entorno de Latinoamérica. En realidad uno de los grandes retos que existen en Latinoamérica es quizás esta poca orientación de servicio al cliente y que de alguna manera se hace simplemente de las oficinas hacia afuera aparentemente pero hacia dentro. no hay una orientación holística de toda la organización para crear servicio y buen servicio a buenas experiencias de los clientes. Tenemos que trabajar en las culturas de las organizaciones y creo yo que muchos de estos métodos, muchas de estas estrategias pueden servir a todos los niveles para poder hacer esos cambios de cultura en las organizaciones. Por otro lado, creo que hay un mensaje parcial y poco integrado por las voces de Agile, Lean y Design Thinking en el mundo y en particular en Latinoamérica se tienden a aislar las comunidades, no tienden a haberse lazos de unión y tenemos que ver la forma de trabajar en conjunto, generar de alguna manera casos de estudio en los cuales estos métodos estén integrados y se puede entonces trabajar de alguna manera con lo mejor de cada uno. En muchas organizaciones falta establecer roles específicos. El rol, por ejemplo, de Product Manager es fundamental y no existe. Se confunde con funciones como Scrum de Product Owner o peor aún con Project Manager, el gerente del proyecto. Debe de haber una base para poder gestionar el producto y esos roles normalmente en algunas organizaciones no existen. Por otro lado, el diseñador también. El rol del diseñador está siendo descubierto y descubierto en el sentido de que no solamente es alguien que ve los aspectos estéticos, que ve los aspectos visuales, sino que el diseñador y el diseño visto como estrategia es uno de los grandes descubrimientos, una de las grandes cosas que las organizaciones que están generadoras están tomando. Estamos muy limitados desgraciadamente en formas de entrenamiento formal. Pocas universidades están respondiendo al reto que significa que, por ejemplo, en muchos países en Latinoamérica, México, Colombia, Chile, los bancos están siendo punta de lanza en muchos esfuerzos y están demandando una cantidad de recursos humanos increíble y no encuentran tantos como quisieran. Las universidades no necesariamente tienen todos los recursos ni tampoco los programas. Entonces, hay que buscar formas de entrenamiento formal y digo que tienen que ser formales porque al final de cuentas también necesitamos formas de certificar el conocimiento, de saber que realmente se está trabajando con lo que son bases sólidas. Necesitamos eso para poder formalizar y para poder fortalecer la disciplina. Y bueno, penúltimo, la innovación no es un área, no es un laboratorio, no es una semana de innovación, es cultura, es un cambio en la organización, es una transformación completa de la organización y finalmente tenemos que diseñar y pensar en diseño para poder diseñar la organización orientada al diseño. Esto es parte de lo que se debe trabajar y el diseño, y el diseño es uno de los grandes, digamos, moldes, una de las filosofías para poder cambiar las organizaciones hacia donde queremos ir. Cierro entonces con esto, integrar lo mejor de Agile, Lean, Design Thinking es en sí mismo un proceso de innovación en el que un enfoque a la necesidad, al estado del arte de conocimiento y lo que haga sentido del negocio son nuestros puntos de partida. Le recomiendo leer los libros de Jeff, de Goffel, Lean, Agile, Design Thinking, su nuevo libro, Sensor Response y en particular los esfuerzos de Jeff y de Josh en integrar disciplinas, en poder generar métodos prácticos entonces ampliamente el trabajo de Jeff. En el CAMP tenemos varios programas que estamos impartiendo desde hace algunos años en estos aspectos de Usabilidad y Design Thinking y Estrategia para Conectores Digitales y pues básicamente con el término, disculpan todos esos breaks en las conexiones y listo porque si hubiera preguntas. muchas gracias Víctor muchas gracias a todos les pido por favor si tienen alguna pregunta la escriban en el chat para que Víctor nos ayude a responder algunas obviamente por tiempos vamos a responder las que más podamos. Rigoberto Pérez Ovando ¿por dónde iniciar cuando el equipo de trabajo aún se aferra a métodos tradicionales? Yo empezaría por Design Thinking creo que Design Thinking es el gran el gran elemento para abrir puertas a varios niveles o sea hablar sobre Design Thinking es hablar sobre empatía hablar sobre diseño iterativo hablar sobre diseño y hablar sobre sobre centrarse de alguna manera en un esquema de experimentos entonces Design Thinking le da partida a muchas cosas creo yo que la perspectiva digamos más clásica de Design Thinking como la propone el DSchool creo que es una muy buena forma de hacerlo te recomendaría ver recursos en Stanford en DSchool que están gratuitos en los cuales puedes hacer un pequeño taller de Design Thinking y con eso poder empezar creo que es una buena forma de abrir ok aquí hay otra pregunta de José Pedraza ¿qué puesto es el responsable de implementar estas metodologías? pues si hubiera una organización como la que idealmente surgiría de todo esto pues habría varias personas que son responsables o sea un esquema combinado llevaría a tener gerentes de producto y los gerentes de producto en gran medida podrían estar trabajando con la gente de investigación de usuarios o la gente que diseña la experiencia del usuario eventualmente podría trabajar también con los que gestionan los proyectos ya sea el Scrum Master o alguien que está a nivel de líder del proyecto de desarrollo responsabilidades que se distribuyen al final en gran medida un elemento que falta es el rol del Product Manager y como Product Manager se podría entonces orquestar muchas de las interacciones tanto que van y que conectan con otras áreas fuera de lo que hemos hablado como mercadotecnia atención al cliente producción venta el rol del Product Manager en muchas organizaciones hoy en día está siendo este gran gestor pero no es que tenga responsabilidad sino simplemente que toma parte y se distribuye a lo largo de otros roles que también son de liderazgo aquí tenemos una pregunta de Yolanda González ¿cómo involucrar al área de ventas para incluir temas de design thinking? no le den valor y es muy valioso y dentro del equipo de ventas el director es el que no quiere bueno primero hay que quitarles a la gente del área de ventas la idea que involucrar a los clientes y a los usuarios les va a echar a perder un proceso de ventas sino que más bien lo que les va a ayudar es entender mejor cuáles son las necesidades de estos clientes quizás solo el proceso de ventas no lo va a aceptar probablemente a través de la gente que hace investigación en mercadotecnia y gerencia de alguna manera de esas áreas podría aceptarlo pero si eso nos vende retos en ventas lo podría estar viendo como atrofiar su proceso de generación de oportunidades y hay que ser cuidadosos creo que cuando les hablas acerca del valor de poder entender mejor su posicionamiento de ventas a través de investigación en su contexto del cliente eso puede ser digamos también un punto de apertura ok vamos para una última pregunta Aurea Gisela pregunta ¿qué hacer cuando no tenemos acceso a usuarios finales? es un buen punto y puede ser porque hubiera una barrera para poder acceder a ese usuario por el costo que se tiene son a lo mejor muy especializados en hacer eso pero en la mayoría de las organizaciones si es posible tenerlo mi recomendación sería es simplemente como dice Steve Blank salte del edificio ve y busque usuarios que vengan de tu perfil y solamente nos hacen los cuales por especialización porque son pocos usuarios los que existen en este pequeño universo entonces pudieras tratar de ver gente que fuera un próximo representativo de tu usuario o sea si por ejemplo te estás investigando con una aplicación para cardiólogos o para geriatras a lo mejor sería muy difícil encontrarlos suficientes para hacer una investigación enfermada entonces puedes utilizar proxy gente que son estudiantes de medicina o gente con suficiente conocimiento a la disciplina para darte información de tu producto y poder investigar de manera indirecta las necesidades de los que de los que por último muchísimas gracias nuevamente a Víctor González la verdad es que fue una muy buena presentación Víctor no te preocupes a todos nos pasa nuestros temas técnicos les voy a poner aquí su twitter si le quieren escribir le quieren preguntar porque ahorita ya se nos terminó el tiempo muchísimas gracias Víctor muchas gracias a todos muchas gracias por su paciencia y a sus órdenes vía correo electrónico o en twitter cualquier pregunta ahí están mis datos LinkedIn Facebook mi página y bueno gracias a todos buen día gracias gracias un día.